Bueno, para el carajo. No, yo no quiero para el carajo, nunca visitaban ayer. No, 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 no. No era ballena, no? No, no, no. No, 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 no. Si es que era la universidad. Chao. Mira, por aquí, por ese esquino, clup, 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 clup. Y para allá, vaya. Lo que hice un par de positas hundas dentro del medio. No se vea, huevo. No, no. No sé. Estoy olvidando. No. No sé. No. 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 You'll be alright. You're strong, you big, strong black man. You got all the muscles and shit, look at me. I'm all puny. I could hurt myself. God damn, what the heck are you here? How much is it? ¿Dónde están? No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. Y yo, en el lado, yawned. Y los del lado, close to the edge. El barogu. Este, este. Este está bien. Gracias por ver si quieres jubicar a mano. ¡Triba! ¡Suscríbete! Aquí tenemos a Anthony, que está cansado. ¿Estás cansado? Sí. Ya tenemos a Jebatao. Nos hemos bollado. Nos hemos bollado, de verdad es que lo habrá pasado Anthony. ¿Cómo has pasado esto por acá? Sí, bien, ahí tú sabes cómo es. Es que aquí en la mansión de Cristo, Fernández, un... Una vueltita. Una vueltita, aquí él vive solo. Ya tú sabes cómo es. Mira, ahí tengo el balcón. El balcón, el bol, tío. El bol, tío. Para que le enseñe el ascensor, ven acá. Te acuerdo que le enseñe una mezcla. No, chico, qué pasa, man. Qué pasa, qué pasa? Para que le enseñe el ascensor, hermano. Vamos a ver el cuarto de él. El ascensor. El ascensor para subir para arriba. El ascensor para hacer una segunda planta. Vamos a ver el cuarto de él. No quiero bajar, cabrón. Quiero decir. Vamos a ver, vamos a entrar a andar. ¿Qué tenemos aquí? El cuarto. El cuarto. El diamante. Lo has nunca hecho, ¿no? Aquí está Anthony. Saludos a todo el mundo, güey. Oh, es que has usado tus colas antes, tú. Ahora en español te meto dos patas. De modo que hay un poquito con el natif. Está un poquito contento. Una media que está ahí en el balcón, güey. Una media. ¿Por qué no me fue un calzoncillo? ¿Por qué no me fue un calzoncillo? Tenemos la garriada. Esta vende para afuera. Esta vende para afuera. La casa de Artibajo. Algún viajada. ¿Quién la quiere ver? Esto seguro. Aquí tenemos a Armador Dominicano. Tenemos a Leury. El que va a vocear el día 14. Ven acá Leury, ven acá. Ven acá. Ven acá. Ven acá. Tenemos a Leury. Vamos a sacarla para allá. ¿Por qué? Ven acá. Ven acá. Tenemos a Leury, que va a ganar el día 14. El mando profesional. Tócate algo ahí. Para la juventud. Tócate algo. ¡Vamos! ¡Vamos! Como tú y yo, y a través de ti, a lo hermoso sucedió. Conocimos tu amor, entre tú y yo. Conocimos tu amor, entre tú y yo, y a través de ti, a través de ti, a través de ti. Conocimos tu amor, entre tú y yo, y a través de ti, a través de ti, a través de ti. Conocimos tu amor, entre tú y yo, y a través de ti, a través de ti, a través de ti. Conocimos tu amor, entre tú y yo, y a través de ti, a través de ti, a través de ti, a través de ti. Sí, una guagua escolar va de aquí o el autobús. Ajá. Ah, bueno eso. Vamos para allá a verlo. Y la taquilla ya están vendiendo más barata en el Festeport, ahora mismo. Está a $12 pesos. Sí. Están vendiendo más barata ahí. Lo va a estar buenos ahí. Sí. ¿Lo vas a noquear? Bueno, yo no soy psíquico, pero yo estoy preparado para todo. No. Es verdad. No te puedo decir que voy a noquear porque yo no soy ningún psíquico. Ah. No. Yo sí te digo la verdad. Yo estoy preparado para pelear. Ey. Esto es importante. No te vas a joder de nadie. Te creaste acá con nosotros. Hola, mamá. Bueno, yo salí hoy en el predio y digo. Opinión. Ajá. ¿Viste lo de Trinidad y este? Fíjate, no lo he visto. Así que tiró la bandera. Sí, la gestillo y la pisó. Y se formó un motín o algo así. Sí, le metieron cuna así y le metieron una pera a ese tipo. Ah, que metió. Cayeron a los dos a cantazos. Si hizo eso, lo muntan. Si hizo eso, lo muntan a ti. ¿A quién tú vas a tener? Trinidad ya no cao. ¿Seguro? Pues no cao será. Eh. Tienes que hacer lo mismo. Llevar la bandera de aquí allá. La tuya. Yo estoy buscando. Me falta una bandera así. Me falta la bandera de Guánica. ¿La de Guánica? Yo te la consigo. Eso me falta. Ya. Tengo la de República, la de Estados Unidos. Golo tiene uno de aquí. Me falta la de Guánica. La de Guánica. Yo voy a la escar de mañana y te la consigo. ¿Está bien? Un cortecito leve aquí con el gran dominicano. Tony Dinsa. Un cortecito leve que hoy pandeniza. ¡Viva! De hui, puñeta. El vehículo oficial de los amigos. ¿Quien? ¿Quien? Porque los cerdos también comen. Porque yo estoy sin camisa. ¿Dónde está el alcohólico? ¿Dónde está la bebida alcohólica? Está en la casa de Cristofel Ay maricón, mira que tarta la tienes ahí parquea ¿Dónde está? Se ven una tarta, esa es la máquina de los sueños ¿La qué? La máquina de los sueños ¿Qué haces? ¿Leyendo? Mira, ¿dónde está el elevador? Enséñame el elevador para arriba Ya, aquí para que te monte ¿Dónde está el elevador? ¿En serio te está el elevador? ¿No te está el elevador? No, no te está el elevador Si te está el elevador ¿Dónde está el elevador? ¿Qué es? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aaah! Jajajajaja ¿Cuál es la más que nos sueñó esta? Si, en este momento está para que usted vea La más que... Te recomiendo que tú duermas ahí hoy para que tu tienes buenos sueños te van a decir muchas cosas de tu vida la maquina de los sueños de Christopher mira puñeta carrito rentado bueno voy a dormir papas sencillo corte aquí no pasa a mí 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 saludo saludo el pana aquí mi pana saludo con 15 años y míralo aquí estamos en la barria de esperanza calle luna calle sol aquí está el volquín a vivo a todo color el volquín de los sueños porquería dios mí este cabrón porquería dios mí este cabrón La mejor empadadilla está ahí. ¿Qué es esto? La violencia presbilesbiana. Ya, este tipo todavía existe en esa funeraria. No, funeraria. Yo conté cuando andaba. Yo estaba bien juzgado. Sí. Mandaron para allá afuera para un programa en Florida. Sin embargo, ese fue todo el pastor. Teniendo chavos, el pastor fue el que se la tiró. Grabar la cámara, Christopher. Estaba buscando la cura de temprano. ¿Dónde hay que vender los cabrones sándwiches esos que te gustan? Pero es una mierda. Ahí comí yo ayer. Eso no sirve. ¿Comiste un sándwich? Seguro. Ah, pues vean nada de acá. Pues yo creía que eran de aquí. No, eran de ahí no. No, pues son de acá. Ah, no, ahí me metí yo a comerme uno y me arrepiento. ¿Verdad, man? No, no sirve. Los sándwiches no sirven. O sea, están buenos, pero... Ahora verán cómo lo creen. ¡Tan bueno! Y yo si me ha colido el mar. Que estén baby, rata, gringo, falo, yan, ki, ni, ki, jam. Sejón con el máster show. Hola, DJ, ya dame el más jam. Que no se me olvide. Horny, Wisin, Yandel y el super party, man. Yo estoy con estos listitos también la guanabana. Cava y el sindicato. Prefierirte en Puy Mexicano. Y a lo mejor de la caja, yo me levanto y... Hola, ¿qué tal? No se vayan desmayan. Es que el vuelo mío no va a atrasar. Tuve que hablar con San Pedro y con el mar. Nada más que me diera un chance que yo me iba a dejar llevar. A los tiempos influyen grandemente lo que escribo. Con fe que no me toque el desatino. Si me toca lo mío, alba divino. Quiero mucho partido y mucho tiro. Tiro, tiro, tiro. Esto que más en lo despidan mi duelo. Porque yo soy negrito bueno y ando sin miedo. Pa' mí la muerte es una vida vivida. Y la vida es una muerte que viene. Me conformo con llegar a las dos mil más veces. Si se puede. Y la última palabra usted la tiene. Agradezco a mis colegas por tardecitas. Y la gente que me trajo el cañito. En la manojita. A la señorita. Y a la joyita. Con tanta mujer bonita. Quien no resucita como pita sin prisa. Quienes por poner la misa. Devolverle este gaba. La corbata y la camisa. Si me necesita grita. O mejora como madona y es vida. Dios me lo cuide. Que la vida me lo guarde. Deseos de la vallarde. Oye pa' que mande. Yo le despido de los niggas. Que siempre ponen atención a lo que tire. Mi pueblo vive. Acomuncidad. Y respeto a su incompleto. Pa' hablar, soy paprieto. Papi, tubi, napi. Exploto como nada es aquí. No hay futuro tirando lírica. Slapi. No soy del montón ni prometo. Yo tengo los medios. Se canceló lo del cementerio. Pero si muero. El negro que venga luego. Dejarle algo claro. Quiero que yo me siga. O mi gata no se maltrata. Por la noche voy a jalarte las patas. Eso es lo que pasa. Soy tú no igual que Chaka. Y tú no puedes entrar en mi casa. Sabes quién eres. Mi misión a esos seres. Que me cuidan y me quieren. Ni se dan la segunda. Mi manera. Cosa buena. Cosa buena. Cosa buena. Cosa buena. Cosa buena. Cosa buena. Que no diría. Que, que, que yo le di la... Cosa buena. No. No. Cosa buena. Si le meto bellaco, tú me sigues en la máquina Vetele bellaco, yo te sigo en la máquina Estoy hablando claro, después no quiero lágrimas Estoy hablando claro, yo te sigo en la máquina Esto no es lo mío, pero vamos allá Vetele bellaco, ponme a bailar Porque está el garete, que empieza a bailar Vetele bellaco, ponme a bailar Porque vaya no guay, que no va a publiciar Vetele bellaco, ponme a bailar Vetele bellaco, ponme a bailar Vetele bellaco, me voy a caer La madre de con lo que se copie Y no te sostenéis, porque beben Conmigo no brindéis Le voto bien ser, hombre como mujer Nele, le ocupo un lele ¿Qué pasa con el pein? ¿Qué pasa con tu 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 pein? ¿Te quiero un montón en este espacito? ¿Vican ya empezaba? Las luces se encendían Y mientras yo fumaba me gritaron policía Salía yo corriendo a esto de la tos Tenía ya distancia y me tripeaba yo a troche Llegaba a la esquina, oía una sirena Era la tagina rebuscando una nena, le meten puestos dedos en el culo y en la chocha La nena era tan puta que ella misma se lo goza, la puta bella con la ropa se quitaba Y mientras los agentes una puñeta se jalaban, seguía yo corriendo, janguiendo en mi escute Cuando los agentes me seguían en la super, llegaba yo derecho y llegué al malecón Había un pana mío, con tu ya te vi el cabrón, nos fuimos a otra playa hasta buscar el par de jevas Cuando se acercaba la guardia con tanera, estábamos cargados con portas de perico Y yo dentro del yate me la metía solito, tremendo en pizza era, era la que escogía Y mientras el socio mío de la envidia se moría, llegaba nota al muelle, estaríamos de yate Nos lo comprecieron, mango, piña, chocolate, cambiamos pa' de bolsa y nos fuimos a arreglar La nota del perico ya la quería cortar, los flones de arreglado y el mío yo entendía Miro para un lado, dos chicas bellas pedían, las invito a fumar Ellas me dicen que sí, porque entonces se ha cerido, igual que el ganja aquí El camino del puente Cállate Sabes lo que quiero de ti Es tu sabor de ti piel Tempeni tempen tempen Porque yo te quiero sentir Que tu forma es parte de mí Y yo parte de ti también Con mi voz al ritmo del pi Y mis manos tocando te Sabes lo que quiero de ti El dulce sabor de tu piel Ven, ven y ven, 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 ven Porque yo te quiero sentir Que tu forma es parte de mí Y yo parte de ti también Ven, te invito a conocerte Y sus ritmos de hombre y mujer Sé que tú lo deseas también Ven acá, te quiero que pases, come on Conmigo hace el ritmo de ti Y mi mano tocando, ven Sabes lo que quiero de ti El dulce sabor de tu piel Ven Ven, 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 ven Ven, 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 ven Duro tiro yo para que bailes las violas Ciruetas que se mueven al cop tsp Mi música sino se forma de esto Se forma de otra manera Este memo el fiel Spectrum y el baile de la nueva era Con mi base revivira como destruejola Se me pegó en la cola y comiwhat sole a la candela Tu me detallaste pa' sentir como ninguna otra Mi tar y moí Ita la soda, fui quitándole la tela Soy el único man que a las gata Las atrapa, filasada con su gran poder Muchos locos tiendan, es el number one Es la puña que desata, pues Si te piden más Te daré lo que quieras, que pidas Pero con una condición Que te entreguen con letras de pieza a cabeza Y me brinden la acción Si te piden más Te daré lo que quieras, que pidas Pero con una condición Que te entreguen con letras de pieza a cabeza Y me brinden Con mi voz al ritmo del beat Y mis manos tocando te Sabrás lo que quiero de ti Es el sabor de tu piel Porque yo te quiero sentir Un pequeño corte, puñera Que te pido y que te pido Gracias por ver el video.